Este es mi primer COS, entonces como siempre me da muchísimo gusto poder estar uniéndome con ustedes el día de hoy y platicarles un poco de Forensic Architecture. Muchas gracias a Lars y a Daniel que están ahí conectados y que andan mandando saludos. Hace un tiempo ya que he tenido la oportunidad de conocer el trabajo de activistas en materia de comunicación y políticas públicas, aunque la mayoría de las personas con las que he estado interactuando pertenecen a agrupaciones del movimiento de la diversidad sexual. Algo que siempre me sorprendió es que mucho de la visión de la tecnología desde el activismo parece estar sesgada a los trabajos de comunicación y emprendimiento. Con esto me refiero a que el universo de lo que es posible realizar con tecnología se limita mucho a utilizar redes sociales para amplificar las voces de personas vulnerables, compartir noticias, muchos temas de comunicación y sobre todo nos regocijamos mucho cuando conocemos a alguien que ha logrado tener el éxito en sus proyectos. Cuando creamos nuevas tecnologías o proyectos de código fuente abierto, no pensamos en muchas ocasiones sobre las implicaciones que estas pueden llegar a tener más allá de su uso como herramienta. Por ejemplo, cuando hacemos cifrados más seguros, estamos creando herramientas que además de crear entornos seguros, también es una herramienta que puede ser utilizada por periodistas que se encuentran en un estado de persecución para que puedan compartir información importante de manera segura, evitando ser expuestos a la vigilancia de quienes están detrás de ellos. O cuando creamos redes descentralizadas, apoyamos a que fuentes de información puedan mantenerse en línea sin miedo a que una agencia o estructura o institución corte sus servicios. Un ejemplo muy tangible y cercano de cómo la tecnología puede inferir en la toma de decisiones es el caso del estudio sobre el impacto diferenciado del COVID en poblaciones vulnerables, donde se expone cómo ha afectado la pandemia a varios sectores minoritarios de la población en temas de salud física, mental y económica. En este caso, el uso de herramientas abiertas para la recolección, análisis y publicación del informe jugaron un papel fundamental en el desarrollo del estudio que ha detonado una serie de discusiones sobre el apoyo que estas poblaciones necesitan para que se protejan sus derechos humanos y garantizar su bienestar. Es claro que la intersección entre el arte y la tecnología alcanza mayores potencias es cuando estas alianzas se ponen al servicio del activismo y la lucha por la justicia social. Y este es el particular caso de Forensic Architecture, un proyecto interdisciplinario de arte contemporáneo que pone en tensión constante lo que implica ser arte y lo que implica ser código de fuente libre. Forensic Architecture es una agencia de investigación internacional radicada en Inglaterra, con sede en la Universidad de Goldsmith. La agencia se conforma por un equipo interdisciplinario de arquitectos, artistas visuales, activistas y desarrolladores de software, los cuales trabajan en conjunto para el desarrollo de nuevos métodos de investigación. Se concentran principalmente en dos cosas. La defensa de derechos humanos, gestionando y recopilando registros de violencias a grupos vulnerables con el fin de presentar dichas evidencias en cortes internacionales y promover el enjuiciamiento de los organismos estatales. Su gran diferenciador es su enfoque interdisciplinario e internacional, que les ha permitido explorar otras formas de hacer arquitectura, investigación y código. Forensic Architecture fue fundada en 2010 por Yad Wisman, un arquitecto israelí proveniente de la comunidad de Heifa y egresado de la Architectural Association en Londres. Actualmente radica en el mismo país y es catedrático de Special and Visual Cultures en la Universidad de Goldsmith. El primer desarrollo del proyecto se llama The Wall in Batir, el cual consistió en el desarrollo de un modelo 3D del muro fronterizo que estaba proyectado a construirse en territorio palestino por órdenes del Estado israelí. En este primer proyecto se da a conocer el enfoque crítico con el cual desarrolla sus prácticas como arquitecto. Wisman denuncia a través de sus proyectos artísticos las formas de opresión que sostienen a lo arquitectónico, más allá de sus elementos de diseño y constructivos. De esta forma expone cómo la arquitectura configura a la vida y genera ciclos de violencia en poblaciones vulnerables. También Wisman expone que el fin de su práctica como arquitecto consiste en mostrar la violencia potencial que encierra la arquitectura y la ignorancia de este hecho por un gran parte del grueso de profesionales que ejercen la arquitectura, así como el poder que tienen las pruebas arquitectónicas para poder contar una historia. La práctica del arquitecto aquí se muestra como la de una persona capaz de poner en tensión narrativas tradicionales y la posibilidad de intervenir en las relaciones de poder que configuran al espacio habitado por el ser humano. La agencia ha sido testigo de un incremento progresivo de la violencia a nivel global. Actualmente cuentan con investigaciones en más de 25 países abarcando casi todos los continentes. Las condiciones políticas y económicas de las naciones han vuelto aún más vulnerables a las poblaciones históricamente marginadas. El recrudecimiento global del racismo, la misoginia y la xenofobia es síntoma de las condiciones de vida actuales atravesadas por la crisis climática, el deterioro del tejido social y el abuso de las figuras de autoridad. La labor de Forensic Architecture debe ser entendida como un esfuerzo por visibilizar la violencia y ponerla en el centro de la discusión pública. Así que en esta charla hablaremos de forma muy general en qué consiste el proyecto, las diversas formas en las que se relacionan con otros proyectos de código abierto, esto con el fin de mostrar las maneras en las cuales el arte y el código interactúan, cuáles son los alcances que tienen y sus contribuciones para la creación de narrativas y discursos comprometidos con la justicia. Ahora, ya hablamos mucho de qué es Forensic Architecture, pero no hemos platicado en qué consiste la arquitectura forense. Entendamos Forensic Architecture como una agencia y una metodología de investigación. Se podría decir que la metodología fue desarrollada por Eyal Lewisman y es la que da el nombre al colectivo. En la definición de la arquitectura forense encontramos diversas formas radicales de unir los dos conceptos que se encuentran en su nombre, primero lo arquitectónico y segundo lo forense. En primer lugar, podemos decir que usualmente la arquitectura se relaciona a lo constructivo y a la intervención humana en el paisaje para la creación de espacios habitables. Bajo esta visión, los desarrollos constructivos se entienden como una obra de arte prácticamente autónoma. Es decir, que una construcción que no cumple con ninguna otra función en sí misma más que la de ser un espacio habitable dispuesta al deleite estético de quien lo habita. Como hemos visto, la organización está en contra de esta convención y hace énfasis en la arquitectura como una manifestación de las relaciones de opresión y explotación de las poblaciones. Por otro lado, la ciencia forense consiste en la recuperación de pruebas para la construcción de recreaciones científicas de lo que pudo haber pasado. Debido a los requerimientos necesarios, la realización de protocolos forenses es una disciplina implementada en contextos regulados por instituciones normalmente gubernamentales. La ciencia forense se concentra en la reconstrucción del pasado con una visión objetiva y fiable, sostenida por una metodología rigurosa. Sin embargo, los resultados expuestos por equipos de investigación financiadas por el Estado pueden llegar a ser moldeados o modificados según los intereses que se presenten. Teniendo en cuenta que las agencias forenses están financiadas por el Estado, entramos en una contradicción. Los crímenes contra grupos vulnerables y la violación sistemática de sus derechos humanos son acciones realizadas por cuerpos estatales que regulan los medios para comprobar su culpabilidad. Y bajo esta contradicción es que surgen conflictos de interés. En este caso, la contraforensica surge como una iniciativa en los márgenes de la disciplina científica. Esta funciona bajo los mismos conceptos elementales de la ciencia forense como son recopilar e identificar las evidencias. Solo que a diferencia de la ciencia forense, se realiza por grupos no institucionales que se relacionan de manera directa con las víctimas. Algunos ejemplos de prácticas contraforenses son el Equipo Argentino de Antropología Forense, que es un cuerpo de investigadores autoconvocados encarregados de identificar los restos humanos de activistas, disidentes y oponentes al régimen paramilitar en los 70s. En México también tenemos varios ejemplos. Las Madres Buscadoras de Sonora y demás grupos autónomos al Estado son ejemplos de ejercicios contraforenses, los cuales se colocan como respuesta frente al desinterés estatal por brindar información sobre el paradero de las víctimas de violencia por el crimen organizado. Forensic Architecture retoma las prácticas de la arquitectura como medio para presentar evidencias y análisis de opresiones sistemáticas. Retoma conocimientos de las prácticas contraforenses como un mecanismo eficaz de muestra de recolección de evidencias, una vía alternativa a lo que ofrecen las instituciones estatales. En la unión de estas dos prácticas se da lugar a una metodología de investigación que impulsa el cambio social y que está comprometida con la rendición de cuentas. La arquitectura forense es entonces un ejercicio de crítica a los órganos estatales encargados para defender el bienestar de los ciudadanos. La presentación de evidencias de casos de violación de derechos humanos no puede ser gestionada por los mismos estados nacionales que crean esta violencia. Esto se vuelve evidente cuando se levantan denuncias contra cuerpos policíacos, militares o funcionarios públicos, mientras que la ciencia forense se articula como un método de vigilancia del estado y el enjuiciamiento de poblaciones por lo que pone en tensión al mismo estado. Dentro de la metodología de la arquitectura forense se implementan metodologías forense que resultan con tener un nivel estético, todo con el fin de construir narrativas y crear representaciones visuales. La estética forense se debe interpretar como las condiciones de representación de un hecho y cómo se puede hacer más digerible y sensible, pues en un contexto anterior esta información es poco accesible. La estética forense es una manera en la que las cosas se presentan a través del uso de tecnologías que demuestran el pasado logrando interpretarlo. La organización en general gestiona sus investigaciones a partir de la unión entre el análisis de evidencia de forma políticamente comprometida y la representación de fenómenos de violencia. En su trabajo Forensic Architecture recurre al análisis visual y mapeo utilizando Open Source Intelligence que hace referencia o básicamente es una forma de recuperar información en la cual se evalúan y analizan datos de acceso público. La agencia revisa registros audiovisuales de distintos orígenes, por ejemplo, grabaciones oficiales de campañas militares, notas periodísticas grabadas en el lugar de los hechos, videos realizados por las mismas víctimas y hace reconstrucciones forenses de los hechos. Con el aumento de dispositivos para poder grabar y tener registros fotográficos y de videos, el acceso a evidencia multimedia ya no representa un esfuerzo para aquellos involucrados en la investigación de fuentes libres. Sin embargo, existe una gran cantidad de datos para el análisis, por lo que en la actualidad el uso de programas para clasificar la información se vuelve necesario en el desarrollo de estas investigaciones. La organización se ha encargado diseñar este tipo de dispositivos con el fin de presentar resultados más precisos de los fenómenos de violencia. Para la evaluación de grandes cantidades de datos y de videos, Forensic Architecture cuenta con ayuda de programadores para el desarrollo de plataformas que permitan la presentación de los resultados de su investigación y el análisis efectivo de la evidencia que tienen. Con la ayuda de algoritmos de Machine Learning, análisis de patrones y Data Mining, entre otras metodologías, revisan grandes cantidades de videos y fotografías, seleccionando aquellas que presenten la información necesaria para denunciar la violación de derechos humanos. Aunque no todos los proyectos de investigación consisten en el desarrollo de software de código abierto para el análisis de información, es una actividad, bueno, es esta actividad la que posee una divulgación y alcance simbólico importante para comprender cómo las tecnologías colaborativas poseen un rol fundamental en la búsqueda de justicia. Vamos a evaluar cuatro proyectos de la agencia, algunos que ya han sido terminados, otros que se encuentran en desarrollo, así como sus implementaciones en casos de investigación concretos. El primer caso es Patreon, que fue una plataforma colaborativa lanzada en 2014, diseñada para la recopilación colectiva de eventos y sucesos. Patreon funciona como una red de base de datos que permite a sus usuarios la captura en tiempo real de eventos. El proyecto permitía que usuarios geolocalizaran los acontecimientos en un mapa y que los ubicaran. A partir de esta recolección colectiva de información, se generaron mapas en los que se muestran patrones, tendencias en los registros, tomando en cuenta no solamente la localización, pero también el tiempo y el espacio en los cuales se llevaron estos incidentes. Por otro lado, tenemos The Gaza Platform, del cual también fue un estudio en 2014 compuesto por 2.750 registros subidos a esta plataforma. En esta investigación se maparon los ataques aéreos del ejército israelí sobre la franja de Gaza. Todo esto en el marco de las revueltas que sucedieron en 2014 a consecuencia del asesinato de tres adolescentes israelíes por las tropas de Hamas. En Pattern queda expuesta la relevancia de los registros inmediatos de violencia y la importancia de volverlos públicos, así como la potencia simbólica de entender a la violencia como una red en la cual existen patrones que reflejan daños estructurales. El proyecto de Machine Learning permite la identificación automatizada de objetos en videos y fotografías. Sin embargo, la efectividad del reconocimiento recae en la cantidad de recursos que se tenga del objeto que se está buscando. El uso de Machine Learning en el análisis de videos tomados en zonas de conflictos se ve afectado en muchas ocasiones por la poca cantidad de registros que existen de los armamentos bélicos implementados por el ejército. Entriash es un proyecto de software completamente abierto que se integra por una biblioteca digital encargada de recopilar modelos en tres dimensiones de artefactos bélicos, así como una interfaz para la presentación de la información. Tiene la finalidad de aminorar la cantidad de elementos necesarios para poder entrenar modelos de Machine Learning, así como la disminución del marco de Roth. Y esta biblioteca está integrada por contribuciones voluntarias de activistas residentes en zonas de conflicto, los cuales escanean y digitalizan residuos de armamento bélico. Con la ayuda de este banco de datos, Forensic Architecture ha podido identificar grabaciones de militares y de población civil el uso de dispositivos bélicos que en muchos casos eran prohibidos por tratados internacionales. Para la gestión de base de datos, el software genera mapas de flujo que permite la identificación rápida de objetos específicos y la organización ha puesto a disposición el uso de este software para agencias de investigación especializadas en el análisis de video con el fin de aminorar los tiempos de investigación y generar flujos de información mucho más eficientes. Timemap es un software utilizado para la visualización cartográfica de bases de datos previamente recopiladas en hojas de cálculo. El programa ayuda a georreferenciar eventos concretos relacionados entre sí, ya sea por los agentes que toman parte o por la proximidad de estos. Timemap requiere la descarga del software y la utilización de herramientas como Node, y el programa genera visualizaciones generales de los modelos cruciales de eventos violentos permitiendo la interpretación de los sucesos partiendo de principios geográficos y temporales. Este fue utilizado para obtener las posiciones estratégicas de pelotones militares del gobierno ruso infiltrados en los enfrentamientos de 2014. También fue implementado en la creación de una visión general del estado actual de violencia en el territorio de Yemen, que desde 2015 y hasta la fecha se han registrado con la ayuda de Timemap las coordenadas específicas de los ataques aéreos que han tomado lugar en Yemen. Sin embargo, el logro más importante de dicha investigación consiste en la identificación del papel que jugaron las naciones europeas en dichos ataques. A través de los registros de las bombas y de la recolección de los residuos de estas, se ha podido señalar que el grueso de las armas utilizadas por el asedio de Yemen han sido compradas a empresas de la Unión Europea e Inglaterra. La investigación más reciente, utilizando Timemap, consistió en la geolocalización de los videos grabados en las protestas de Black Lives Matter, donde el registro de la violencia policíaca en las marchas civiles del verano pasado se ha ido integrando en un corpus gráfico que marca las zonas rojas del conflicto entre manifestantes y cuerpos policíacos. Esto ha permitido visualizar los abusos en el uso de la fuerza pública, señalando de manera en la que estas protestas o protestas de grupos supremacistas han sido inadvertidas en el mismo espacio en el cual se han llevado, al mismo tiempo, persecuciones violentas contra los protestantes. Actualmente, Forensic Architecture busca poder presentar dichos descubrimientos en Cortes Internacionales de Derechos Humanos para señalar un precedente de la violencia ejercida sistemáticamente en Estados Unidos. Por último, tenemos Digital Violence, que es una investigación en curso que consiste en el rastro internacional de los contagios informáticos provocados por Pegasus. Desde 2015 y hasta la fecha, dicho software ha sido detectado en dispositivos móviles de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos y tiene la capacidad de activar cámaras, grabar conversaciones que se tengan en los dispositivos infectados, entre otros accesos de alta prioridad. Actualmente, la agencia trabaja en un software que pueda mapear de forma simultánea los registros de eventos físicos, digitales y contextuales con el fin de establecer una relación en tres dimensiones entre los eventos que ocurren en línea y los que ocurren en el mundo físico. El software permitirá la investigación triangulada de procesos geopolíticos retomando principios de cartografía, por ejemplo, lo que se utilizaba en TimeMap. En el marco del desarrollo de dicha investigación, un instrumentalista llamado Brian Enno ha realizado composiciones musicales que parten de la interpretación de la base de datos elaborada para Digital Violence, haciendo no solamente un proyecto que se puede ver de manera visual, pero también de manera auditiva. Ahora, después de esta breve revisión de los diferentes programas desarrollados por Forensic Architecture, pueden quedar dudas sobre cuál ha sido la finalidad de los proyectos de investigación. También queda algo de incertidumbre de cuáles son los alcances sociales, políticos y políticos de mostrar estos casos de violencia, así como el interrogar en dónde queda reflejado los avances tecnológicos de las agencias europeas y si existe alguna posibilidad de cambio a partir de la denuncia pública. A continuación, abordaremos un poco acerca de estas incertidumbres desde tres perspectivas. El marco jurídico, los alcances simbólicos y el legado informático. En el caso concreto de Forensic Architecture podemos encontrar varios casos de éxitos en los cuales la presentación de evidencia en cortes internacionales ha rendido fruto. El modelado del muro fronterizo de Batir, caso que revisamos brevemente al inicio de esta presentación, fue presentado ante la Corte de Justicia de Israel y se pudo detener el proceso de construcción de éste. Asimismo, sus investigaciones a propósito de los ataques aéreos en la mezquita de Al-Jinná fueron retomados por una comisión de investigación en Siria, coordinada por las Naciones Unidas, para poder denunciar públicamente la violación de derechos humanos ante la Ley Humanitaria Internacional por las tropas militares de Estados Unidos. A pesar del relativo éxito de estos casos, el formato de sus investigaciones y sus metodologías todavía siguen estando en disputa por organismos internacionales frente a los que han sido presentados. Nos encontramos en un punto donde esta disputa de si existe en todo caso una posibilidad de influir políticamente con la presentación de casos específicos, cuando la violencia humanitaria, sobre todo en territorios de conflicto, se desborda cada día. La organización apunta al rezago de la adaptación del marco jurídico como un mero síntoma de la estructura política y económica que se desborda a las instituciones y las cortes internacionales. La gestión por la vía legal de las violaciones de derechos humanos no puede ser vista como la única manera de buscar un cambio. Es necesario accionar otros mecanismos de acción política para la transformación social. En este caso, las investigaciones de Forensic Architecture solo cumplen con el rol de dar fe del estado actual, de lo que está en juego y de las personas por las que se está luchando. La gestión por la vía legal de las violaciones a derechos humanos no puede ser vista como única manera de buscar cambio. Es necesario accionar otros mecanismos de acción política para la transformación social. Por último, habría que reconocer el legado informático que se gestiona desde Forensic Architecture. La consolidación de plataformas, bases de datos y programas automatizados para la representación total de eventos de violencia ha permitido que las investigaciones de la agencia puedan alcanzar a dimensionar la complejidad de los conflictos humanos en el mundo. Sin embargo, no podemos reducir sus aportaciones únicamente a lo que se ha generado desde adentro de la agencia. Los desarrollos tecnológicos generados por la organización han sido creados siguiendo las políticas de software de código abierto, software libre, y han permitido que todo aquel que esté interesado en utilizar la infraestructura que ellos han creado puedan hacerlo e incluso realizar modificaciones en el código si lo consideran necesario. Así, la investigación de la agencia se ofrece como un proyecto abierto, reconoce la importancia de tener acceso a proyectos de calidad para la gestión de información y demuestra cómo el uso de tecnologías informáticas permite facilitar a los investigadores la revisión de bases de datos extensas. Todos los programas desarrollados por Forensic Architecture se pueden encontrar o se encuentran disponibles en GitHub. Ya hacia las últimas ideas con respecto al proyecto de Forensic Architecture, me gustaría mencionar de manera de generar algunas formas en las que los proyectos de Open Source intervienen en el desarrollo de prácticas artísticas y de investigación. Asimismo, proponer algunas ideas sobre el impacto que tienen estas metodologías estéticas implementadas por la organización en el desarrollo de Open Source que se puede hacer en el futuro. En primer lugar, podemos decir que la realización de software de código abierto y de acceso libre como parte de un proyecto artístico pone también en tensión muchas de las nociones tradicionales que se tienen sobre el arte. Se rechaza, por ejemplo, la figura del autor único y se apela a las redes de intercambio de información y trabajo colaborativo. Asimismo, se da también apertura a entender a las obras artísticas como procesos abiertos. Cuando un periodista retoma las plataformas de Forensic Architecture para el desarrollo de una investigación se modifica el estado terminado de la pieza de arte y cada vez que la plataforma es vuelta a revisar, esta cambia acuerda a los intereses del usuario. El trabajo con softwares intuitivos que pueden ser modificados permite que las piezas de la agencia no tengan un estado sólido inamovible. El código abierto hace exactamente una invitación a la intervención, a la modificación y a la apropiación del trabajo. Por último, se modifican los métodos de investigación artística y los procedimientos para la creación de imágenes. Al trabajar en red y enfocarse en procesos sociales que están ocurriendo en el momento de la investigación, la organización o la agencia se permite avanzar y retroceder continuamente entre las distintas fases del proyecto de investigación. Esto permite que sus plataformas digitales siempre estén dispuestas a realizar cambios en el código o en la forma en la cual se presenta la información. Los procesos creativos se dinamizan y se convierten en guías moldeables acorde a los intereses y las condiciones que el trabajo necesita. Ahora, podemos comenzar a pensar en cuáles son las maneras en las que las prácticas de investigación contra forense y políticas de representación podrían aportar pistas sobre el rol del open source en la sociedad. Es necesario, entonces, traer al centro de la discusión la interdisciplina que se encuentra en la posibilidad de accionar simultáneamente el arte y el código. Los equipos interdisciplinarios deben estar abiertos y escuchar, bueno, deben estar abiertos a escuchar y permitir que las formas de trabajo cambien en función de un bien común. En este caso, Forensic Architecture genera productos digitales en función de sus necesidades y no al revés. La investigación moldea al software y con ello todos los despliegues tecnológicos que se gestionan desde el equipo de programadores que colaboran dentro de la agencia. Cuando hablamos de un proyecto de programación comprometida, hacemos referencia a imaginar otras formas de desarrollar proyectos. Recurrir a metodologías, reconocer las motivaciones personales y las afectaciones políticas que disponen en el acto de programar se vuelven imprescindibles. Debemos reconocer a la gestión de plataformas y el registro de software como un proceso que es impactado por la subjetividad de quienes programan y que también proclive a la aparición de discursos no deseados y reproducción de violencias. Esto con el fin de actuar éticamente y programar pensando en las consecuencias positivas y negativas de las ideologías que respaldamos. Por último, Forensic Architecture nos ayuda a imaginar los alcances de la programación y el rol fundamental que tienen para la creación de narrativas. Sin la ayuda del software sería imposible pensar en las plataformas que se han presentado y también sería imposible pensar en los avances jurídicos y simbólicos que se han planteado. Nos ayuda mucho a imaginar el terreno visual de lo que se programa y lo que está en juego al momento de desarrollar plataformas. La presentación de la información digital ayuda a la articulación de nuevas formas de entender el panorama político y comenzar a pensar en vías de cambio. Con el caso de Forensic Architecture podemos entender los caminos insospechados que pueden ser abarcados por el open source, desde la apuesta para construir un programa que pueda aportar información concreta en el desarrollo de investigaciones y cómo éste debe ser retomado para articular cualquier otro proyecto en el que intervenga la tecnología. En esta presentación hemos podido ver cómo la arquitectura y el código no son entes neutrales. Demandan la toma de posiciones de los individuos, alianzas políticas y formas creativas de intervenir en el discurso. Forensic Architecture nos recuerda los compromisos sociales que pueden gestarse desde la programación. El desarrollo de código y sobre todo la apertura a que éste puede ser retomado por quien los necesite representa una posibilidad de que pueda utilizarse para la promoción del cambio, la lucha por el bien común y la justicia social. Y eso es todo. Muchísimas gracias.